Hola, soy Narda Lefes y el 24 de mayo tenemos cita en Bogotá, en el marco de La Vivienda Restaurant Food Tour de Alimentar. ¿Para qué? Para colaborar con la Fundación Corazón Verde, que apoya a las familias víctimas de policías caídos en conflicto armado. Los esperamos 24 de mayo, vengan a comer rico, visitar, colaborar.